¿Cuál es la invitación de la Directiva Provincial de Alianza País? La hemos acogido con mucho respeto y con altura. Yo agradezco al economista Rafael Correa Delgado por permitirme formar parte de esta organización política, como agradezco también al economista Ramiro González por verme permitido participar por Avanza Listas 8. Pero tenemos que ser conscientes. De una u otra manera también el economista Ramiro González es un ministro de Estado. Y él va a entender, porque él es una persona que tiene una madurez política extrema, y él va a entender que para poder transformar el pueblo que yo estoy representando, que es el Fuerzo Bacarizom Moreno Juján, tenemos que estar aliados al gobierno. Ser un solo puño, una sola fuerza para poder transformar Juján y cada uno de los cantones de la provincia del Guaya y del Ecuador completo.